Amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a este resumen de todas las respuestas que envió Rafael Correa acerca del caso Gabela. Un tema que vuelven a sacar un tercer producto justo en épocas electorales cuando saben que tienen que golpear al correísmo por todo el auge y ardua diferencia que tiene Luisa González con los demás candidatos a la presidencia. Tenemos un resumen acá para compartirles, así que, amigos, amigas, si no lo han hecho, dale me gusta, suscríbase al canal porque de esa forma te va a llegar la notificación para que más adelante, 8 y 30 de la noche, nos podamos ver un rato, estar en vivo y comentar sobre lo que va pasando en la política nacional. Hoy, hace 12 años, dice, y 7 meses del asesinato del general Jorge Gabela, quien denunció irregularidades en la compra de helicópteros Drup, revelaron que el general Espinosa y el general Borges lo habrían mandado a matar, a callar. ¿Por? Porque Gabela ponía en riesgo su lucrativo negocio de los Drup, del que el presidente Rafael Correa, exministros de defensa como Wellington Sandoval y Javier Ponce y miembros de la FAE conocían. Esto lo postea la posta. Tenemos el testimonio, para empezar, de la viuda de Gabela. Veamos. En primer lugar, lo ubicamos como posible autor material de este hecho, autor intelectual, perdón, al general Espinoza, Arturo Espinoza, Alonso Espinoza, perdón, y como segundo al general Rodrigo Borges, justamente por la amenaza, la única amenaza proferida dentro de la Asamblea Nacional. Patricio Ochoa, viuda de Gabela, dijo que ya sabía que estos generales eran los presuntos autores. Veamos. Realmente hubo una reunión cuando el perito Mesa llegó acá al Ecuador en el 2018 y él me dio los nombres. Yo me imagino que los únicos, si yo veo en una institución pública, como fue cuando pedí reunirme con la señora, de ese entonces la señora ministra de Justicia, la señora Romo, y encuentro más de 10 informes del perito Mesa con un oficio con fecha, septiembre del 2014, que decían que todos eran delito común. Y el oficio en su parte medular le pedía a todos los viceministros que conformaron el comité institucional que sigan haciendo observaciones al caso Gabela. Yo creo que lo que hacían era hacer, buscar cosas de transformar la verdad en la mentira que me entregaron. Bueno, creo que delata en la actuación de todo un gobierno que conformó un comité institucional con funcionarios públicos que lo único que hicieron fue mentirle a la familia y de la manera más cruel e infame entregarnos un informe sin firma ni sumilla del perito Mesa totalmente alejado de la verdad. Es un insumo más para que la Fiscalía General del Estado, donde está abierto el caso como ejecución extrajudicial, investigue, y ellos con sus investigaciones, porque es el único organismo encargado de investigar. Entonces le corresponde es a la Fiscalía General del Estado la investigación. Estas fueron las conclusiones, ya vamos a revisarlas más de cerca, así como lo van escuchando. Se viene el influjo psíquico 2.0, Baidiana Salazar. Rafael Correa irradió de nuevo su influjo psíquico para que todos se involucren en el caso Gabela. Qué horror cómo la esposa ha permitido que se use la memoria de su esposo para un protervo fin político. La prensa y amigos del denunciólogo hacen copia y pega. La misma publicación la hacen diferente, ¿no? Cristian Zurita y también la data. Sigamos. Ramiro García, para que te des cuenta que todo el mundo ahorita está en combo, haciéndole carga un montón a Rafael Correa, pero puede con todos. Dice Ramiro García, el que tiene que dar la autorización para que la investigue en la tesis a Diana Salazar. Ojito, ¿ah? Para que vean que todos están ahí incopinchados. Si supuestamente no conocía el tercer informe, ¿cómo sabe que las conclusiones entregadas ayer por el perito son nuevas y no la reconstrucción del anterior informe? Me encanta la forma en que se dispara al pie este pendejo por bocón, dice Ramiro García a Rafael Correa. Atentos, vienen las contestaciones de Rafael Correa. Dice primero, Yo viajé cerca de 200 veces en los helicópteros Drup, pero estaba al tanto de la falta de idoneidad de los helicópteros. Ya no saben qué decir. La única falta de idoneidad es la del perito. Pronto este corrupto tendrá que enfrentar la justicia. Verán. Sigamos. ¿Cómo detectar cuándo un caso supuestamente judicial se transforma en caso político? En el caso Gabela, el gobierno contrata a un perito para que reconstruya un producto pagando, que no está de gratis, el perito Mesa, el perito Mesa acabó de facturar 380 mil dólares en vísperas de elecciones. Ahí está también su platita, ¿no? Él no llora, el factura. Y el framing de los medios ratifica las sospechas. Veamos este extracto. Ahora, el expresidente Rafael Correa y otras autoridades en manos de ministros correístas, en manos de ministros correístas, Rafael Correa, Leninio, al igual que Rafael Correa. Correa, Correa y Correa. Siguen por acá los comentarios, ¿no? Asesinaron a Rubén Chérez, directamente involucrado en la corrupción del gobierno de Lazo. Y la prensa cayó y ocultó. Pero reviven un informe pagando cientos de miles de dólares a un pseudo perito, justo en medio de un proceso electoral. ¿A quién quieren engañar? Sigamos. Rafael Correa sigue. Dice, señora, refiriéndose a Patricia Ochoa, viuda del general Gabela. Señora, siempre he respetado su dolor, pero tampoco permitiré que nos difame. ¿Alguien puede creer que se ocultaron las conclusiones? ¿Y que el perito no tenía copias ni se acordaba de los autores intelectuales ecuatorianos? ¿Podemos llegar a tales niveles de irracionalidad? Con lo que escuché al inicio, el señor ni siquiera sabía cómo son los nombres realmente. Date cuenta tú mismo, mira. En primer lugar, lo ubicamos como posible autor material de este hecho. Al autor intelectual, perdón, al general Espinoza, Arturo Espinoza. Alonso Espinoza, perdón. Si ven, ni siquiera sabe qué cargo tenía, cómo se lo puede responsabilizar, el nombre. Es como que recién, oye, mijo, ármate una tontera por ahí, facilito, y te la repasas en el camino. O sea, le tienen que hasta soplar para poder decir el guión. O sea, está bastante raro. Sigamos con más cosas que no terminan de encuadrar. Izquierda, dice. Cajas llenas. Izquierda, cajas llenas. Ok. El peso del contenido cierra espacios entre cajas, haciendo que las de abajo cedan y se deformen. Claro, peso, la de abajo, pues obviamente se va a aplastar. A la derecha, cajas del show electoral Gabela. ¿Ven la diferencia? ¿Es esto evidencia científica? No, y aún así es evidencia más seria que el informe del perito Mesa. Están vacías. ¿Qué querían mostrar ahí? Todos los documentos sacados para esta situación, para este momento. Dice, el informe elaborado por el consultor Roberto Mesa sobre el caso Gabela consta en la carpeta que Arturo Moscoso le entrega al delegado de la Defensoría del Pueblo. La pregunta es, ¿para qué todas las cajas en esa puesta en escena o son parte del manual de creos? Mira, todas las cajas para tener tan solo una carpeta. Son cosas que nos llaman a nosotros a ponernos pilas moscas, como dicen por ahí. Sigue Rafael Correa. No hay que cantar victoria. El informe del perito lo enviaron a Fiscalía y ya aparecerá la 10 sobre 20 involucrándome por influjo psíquico. Ya falta poco. Ahora, en serio, estas son las conclusiones de un informe de 380 mil dólares. Conclusiones basadas en supuestas motivaciones y con faltas de ortografía acerca. Hasta un mediocre de antología como Carlos Rojas, el de Coaviza, debería darse cuenta de esto. Los corruptos siempre fueron hoyos y ya falta poco. A ver, conclusiones finales. Dice, existen suficientes indicios para ubicar al general Borges y al general Espinoza con motivaciones personales y económicas claras que permiten vincularlos directamente con el móvil y como posibles autores intelectuales del crimen del general Gabela. La muerte de Gabela terminaría con la denuncia pública acerca de la idoneidad técnica de los helicópteros Drup. Siguiente conclusión. Respecto a la relación de mandos dentro de las instituciones, el entonces presidente de la República, Rafael Correa, los ministros de Defensa, Wellington Sandoval y Javier Ponce, los miembros de la Junta de Defensa Nacional y los miembros de la FAE conocían la falta de idoneidad técnica de los Drup. Existió por parte de los agentes de la FAE un sistematizado seguimiento del general Gabela desde el año 2008 hasta meses antes de su muerte e inclusive una amenaza evidenciada en la Asamblea Nacional. O sea, con todo lo evidente, con lo que más o menos les pasaron una que otra imagen o un supuesto, ya te armaron unas conclusiones. Ah, ¿vieron un celular aquí? Ah, claro, el celular es el que determina que le estaban siguiendo por GPS. ¿Encontraron una cartera? Claro, la cartera significa que el señor, o sea, cualquier cosa, ya con ver a dos juntos, ya, aquí hay un complot, aquí hay algo oculto. ¿Cómo pueden sacar conclusiones así, ah? Y es un perito supuestamente, pues, profesional. Y no estamos dos dólares, ah, son 380 mil dólares. Carlos Rojas le responde a Rafael Correa, no se estresa, economista, tranquilo. Recuerde que quien nada debe, nada teme. Saludos a su trolerío. Mándale un mensajito a Carlos Rojas también, ah. Un mensajito educado, por supuesto, ¿no? Para ver qué opina la gente sobre este asunto que estamos pasando. Diga, Rafael Correa. Viajé cerca de 200 veces, pero estaba al tanto de la idoneidad de los helicópteros. O sea, son parte, ¿no?, de las respuestas de Roberto Mesa que no terminan de encajar. Ahora, comienzan otra vez a sacar, por ejemplo, el audio de la llamada entre Rafael Correa y la viuda de Gabela. La gente, algunos se comen el cuento, otros no. Lo que sí sabemos es que después de esto, el perito Mesa se lleva, pues, los maletines bien cargados y las cuentas bien llenas después de haber armado todo un asunto innecesario en el Ecuador a vísperas de unas elecciones presidenciales. Amigos y amigas, hasta aquí la información. Recuerda, 8 y 30 de la noche con más información. No te olvides ponerle me gusta. No es obligatorio, pero nos muestra que nos quieres. Y si te suscribes, te llega la notificación y nos acompañarás a las 8 y 30 de la noche, lo cual sería buenísimo porque la pasamos en bomba con la información del Ecuador. Así que nada, nos vemos. Un abrazo y tengan excelente día.